Ciudadanos del mundo, nos encontramos en La Habana, Cuba Y aquí hay un producto muy increíble, bien conocido por todos, que es el Habano Alfredo, hola Alfredo nos está enseñando uno de los procesos, ¿qué se llama? Este es el molde donde están las tripas que prensaban una cara y se viran hacia la otra cara para prensar la... y aquí el tabaco que es bien uniforme Fíjense que es uno de los procesos, el tabaco es realmente súper artesanal aquí en La Habana, La Habana no es La Habana, sino es de La Habana y es bien famoso, esto es una pequeña historia de lo que es este el índice para la boca de aquellos que nos acompañan a ustedes que les gusta, aquí en La Habana sale mejor